Mmm, yeah, yeah This is the barbecue Seven, oh, oh Dice, yeah De tus videos yo me he vuelto fan Y ando esperando la señal Mami, tú abusa, me usa Y no me sienta mal Si nadie se puede enterar Lo hacemos prohibido, vamos a lo ilegal Donde nadie se puede enterar Que yo te devoro lento en la oscuridad Si nadie se puede enterar Lo hacemos prohibido, vamos a lo ilegal Donde nadie se puede enterar Que yo te devoro lento en la oscuridad Tú eres mi sensación del bloque Luego que estás a toque Me pide que lo invoque, que toda la zona toque Yo soy el de los token Te lo para pa' que flote Te resiste a un toque, tú luego haces que yo flote Yeah, yeah Teniendo fe que te conocí Loquita siempre puesta pa'l tri Le gusta la weed Y el genesis Le di Y ahora sin mí dice que nunca puede dormir Sexy lady Caile pa'l baile Sexy lady Caile pa'l baile Si nadie se puede enterar Lo hacemos prohibido, vamos a lo ilegal Donde nadie se puede enterar Que yo te devoro lento en la oscuridad Si nadie se puede enterar Lo hacemos prohibido, vamos a lo ilegal Donde nadie se puede enterar Que yo te devoro lento en la oscuridad Yeah, yeah, yeah En lo oscuro te devoro Para semáforos En redes aforos Nunca le pongo stock Sofre pienso cuando nos vemos Tú dile a tu padre No llegas a casa Hacemos el weedy weedy barbecue en la terraza Sabes como yo soy, por eso es que no me reemplazas Nos encapsulamos fumando sasa Yeah, yeah, yeah Visite barbecue session C3M, C3CO Que aquí estamos en la salsa Ey, sabas y salas en la casa Yeah, yeah, yeah Con el low g, con el machin Ya tú sabes, mata fucking De ruido al guancho, baby Be, be Pero hay muchas a los que no les gustó tan lo que dicen Oye, no, 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 Gracias.